... Bueno, yo soy Guillermo Campos, soy el técnico de la UAY desde el primer día. Hace ya cinco años que estamos en este fantástico proyecto de la universidad. Y vengo de una carrera de técnico de más de 15 años, estuve muchos años en Alvear, en Gloria de Tir, en Esportivo Barracas, en Alvear, en varios clubes. Y realmente a uno le queda la experiencia en el tiempo y creo que este es un proyecto realmente importantísimo. Mi función dentro de este equipo soy el director técnico y el coordinador de todas las actividades. Yo vengo de... desde que fui jugador de fútbol, hasta ahora jamás fui amonestado ni expulsado. Digo, creo que la conducta del jugador... He visto que los árbitros lo único que le molesta es que le protestas. Si vos jugás fuerte, al árbitro no lo siente. En cambio, si le hablás, sí le siente. Y es una idea que empezamos a inculcar de chico y este es un equipo en general que no tiene inconvenientes, que no tiene problemas. Que todas las categorías, los padres tienen buena conducta. Y a partir de la buena conducta se van gestando los grandes equipos. Y los grandes equipos de buena conducta también tienen personalidad, también tienen ponenta, también tienen ganas. Y este es un equipo que tiene ponenta, personalidad y ganas. Este es un deporte netamente amateur. Como tal, un deporte amateur tiene una vigencia más corta que el profesional. ¿Por qué? Porque los jugadores se cansan, se van. Es muy difícil proyectar en el tiempo a largo plazo. Y en Laguay se han dado las condiciones para que uno pueda hacer un proyecto a largo plazo, en el tiempo. Y esto no es poco. Las características han variado. Este es un proyecto que empezamos de cero, con Matías Miranda, y empezamos con el profe Patac, y empezamos de cero. Prácticamente no había jugadores, se fueron incorporando de a poco. Traían todas las virtudes y los vicios del fútbol de campo, y muy pocos del futsal. Sin embargo, por la capacidad, por la idoneidad para jugar, por el amor a esta profesión, el jugador fue aprendiendo lentamente. Y creo que la virtud mayor que hoy es que es un gran grupo humano. Se llevan realmente muy bien. Y cada cual cumple una misión dentro del campo de juego que rara vez la evade. De todas maneras, yo querría que hubiese un compromiso con el entrenamiento mayor. Pero bueno, este es un deporte amateur y practicamos dos veces por semana. En realidad, el entrenamiento es con pelota, y lo que varía acá son algunas reglas fundamentales. Este es un deporte que no hay offside. A partir de que no hay offside, cambia absolutamente de posicionamiento, porque es muy fácil para un jugador colocarse debajo del arco y tocar la pelota solo. Yo creo que las características más significativas del futsal es que se juegan 40 por 20 de máximo, que no es ni demasiado largo ni demasiado ancha, pero hay 5 jugadores nada más. 4 de campo y 1 arquero. Y uno tiene que encontrar la velocidad, la precisión, la conciencia, la concentración y la capacidad de juego. Que es lo que uno debe poder transmitirle al jugador. De todas maneras, quiero decirle que yo soy un técnico que trato en lo posible de no interferir en la capacidad que el jugador trae desde el potrero. Me gusta dejarle también la creatividad al jugador, porque aprendí, aprendí en el tiempo, que el jugador que tiene creatividad tarde o temprano desequilibra un partido. El futuro sería ascender, un equipo que largamente se merece ascender. Este año, en la zona clasificación terminamos primeros, ahora empieza por los porotos. Hay 11 equipos, van a ascender 3 y 8 se van a volver a quedar. El deseo íntimo de todos nosotros, obviamente, es estar entre los 3 primeros. Las lesiones, las enfermedades, es lo que puede a lo mejor morigerar o modificar la estructura del equipo. Que el año pasado, por ejemplo, se enfermó el arquero. Fuimos puntiando todo el campeonato y faltando 4 fechas, el arquero tuvo un ataque de apendicitis por el cual lo operaron. El suplente no dio, a pesar de ser un muy buen arquero, no dio el resultado que tenía el titular y perdimos el campeonato. Por eso, las expectativas son mesuradas, centradas y como diría Mostaza Merlo, paso a paso. ¡Gracias!